Hola, soy José Omar Tinajero Morales y hoy vamos a hablar sobre la historia económica de Tepetlaustop. Por tu atención, muchas gracias. La historia económica de Tepetlaustop es sumamente apasionante, en la cual podemos encontrar una serie de ciclos en la cual va teniendo su inicio, su época de esplendor y su declive. Esta historia empieza en el año de 1183, cuando se funda el Señorío Chichimeca de Tepetlaustop, por Weyton Atiu y Okotosti. Durante este ciclo, el sistema estaba relacionado con la caza y la recolección, con la vida nómada. Sin embargo, con el paso del tiempo, empieza a darse una serie de procesos de aculturación, es decir, un choque entre los grupos chichimecas con grupos que ya habían adquirido la vida tolteca, que estaba ya relacionada con la vida agrícola. Esto provocó también una serie de guerras que se conocieron como la Chichimecayao, es decir, la Guerra Chichimeca. En la primera fase de esta guerra, la encabezó Yacanex, el cual perdió contra el grupo que se autodenominaban Acolguas, y que fueron los que obtuvieron el triunfo. Posteriormente, el hijo de Yacanex, conocido como Techoca Willy, es el que pierde definitivamente esta guerra, y ganan ya de manera definitiva los Acolguas, que tenían como su centro de poder cuautlinchano. En este momento se da el declive de este tipo de cultura chichimeca, pero a la vez se crea la fase, la transición, para que el nuevo sistema en el cual va a dominar la cultura acolgua, ahora ese sistema va a estar relacionado con la agricultura y con la producción de conocimientos. Por eso se observa en Tepetlaustoc, en su arqueología, evidencias de sistemas hidráulicos que permitían el desarrollo agrícola, y a la vez se crea como un polo de conocimiento en el cual se llevaban a cabo los códices. Este periodo inicia aproximadamente en el año de 1427 a 1431, cuando sube al poder en Descoco, en Esagualcoyos, que logran unificar lo que se llamó como el Acolguacán, que abarcaría lo que es actualmente el oriente del Estado de México hasta el Mar del Norte, es decir, Tuxpan. Y va a tener como época clave para Tepetlaustoc, una época clímax en el año de 1472, en el cual se va a dar el gobierno de Cocopin y de Azcázocho. Y cierra este ciclo con la conquista que se va a dar entre los años de 1519 a 1520. En este momento tan complicado que es la conquista, a la vez se empieza a generar las bases para un nuevo sistema. Ese sistema se inicia aproximadamente en el año de 1522, cuando se le encomienda a Álvaro López crear el primer camino real de México a Veracruz, por territorio de aliados a los españoles, entre los cuales se encontraba Tepetlaustoc. Y a partir de aquí se crea otro nuevo sistema económico en el cual se va a llevar a cabo la riería. Todo va a estar relacionado en Tepetlaustoc en torno a la riería. El camino real, los mesones o ventas, las garitas o aduanas, las haciendas, en especial las haciendas pulqueras, todo lleva precisamente a crear una bonanza económica que va a tener como punto climático en el año de 1786, en el cual con una serie de ajustes que se va haciendo en la economía novo hispana, se logra mejorar los sistemas de comunicación, con lo cual también se impulsa el comercio y por ende la riería, que era la actividad que se dedicaba al transporte de mercancías, ya sea del puerto de Veracruz a México o viceversa. Este sistema económico llevó a Tepetlaustoc a grandes éxitos, a grandes logros, por ejemplo, lo vemos todavía en el patrimonio cultural, como son sus puentes, sus iglesias, con multitud de adornos, retablos, pinturas, etc. Este sistema todavía tuvo vigencia y fuerza, incluso después de la independencia de México y se va a mantener la riería como una actividad sumamente importante en Tepetlaustoc. Sin embargo, los avances tecnológicos por los cuales se introdujo el ferrocarril México-Veracruz va a provocar la paulatina desaparición de la riería. A lo cual Tepetlaustoc se fue quedando marginal porque, por un lado, el ferrocarril México-Veracruz, en su línea más directa, que era el ferrocarril mexicano, no pasó por Tepetlaustoc, por lo cual se fue quedando aislado. A la vez, la gente que estaba dedicada a la riería se aferró al cambio pensando que el ferrocarril no le iba a afectar y siguieron con la misma actividad en vez de haberse integrado en su momento a la modernidad. Como consecuencia, para finales del siglo XIX, tenemos que la riería cada vez va desapareciendo y se va desestructurando el sistema. Esto va provocando una crisis económica de Tepetlaustoc, la cual se va a reforzar, desafortunadamente, por ejemplo, con la Revolución Mexicana. El movimiento revolucionario, uno de los puntos que atacó más severamente es a la hacienda. Sin embargo, la hacienda era la unidad económica clave de la producción agropecuaria, entonces, al momento de que se desmantela las haciendas, se va perdiendo también una fuerza económica en ese sistema. Entonces, al ir cada vez mermándose el sistema económico en función a la riería y en función a las haciendas, Tepetlaustoc se queda sin un sistema económico. Desafortunadamente, a lo largo de todo lo que es el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, los gobernantes que llegaron al poder en Tepetlaustoc no tuvieron ni la visión ni la capacidad de crear un nuevo sistema económico como vimos que pasó en las diferentes etapas. Por ejemplo, había una etapa de declive, pero a la vez se empezaba a crear un nuevo sistema económico. Aquí, desafortunadamente, a partir de todos los acontecimientos que se van dando a finales del siglo XIX hasta nuestros días, no se crea un nuevo sistema económico lo cual va produciendo que entre Tepetlaustoc se vaya dando una serie de migración en diferentes modalidades, lo cual provocó que la gente se fuera a vivir a otros lados. Algunas de ellas regresó, otras jamás volvieron. Entonces, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se puede sintetizar por un lado como una historia de migración, una historia de saqueo de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio natural y a la vez de una falta de visión de los gobernantes para crear un sistema económico. Ante esta disyuntiva Tepetlaustoc actualmente tiene un gran reto. el volver a crear un sistema económico tan fuerte como en su momento lo fue la vida nómada o en su momento fue la agricultura y la producción de conocimientos o la riería. Y ese sistema puede ser el turismo. El turismo que se caracteriza en sí por ser un sistema que a la vez genera un efecto multiplicador. Entonces, el gran reto que tiene Tepetlaustoc es aprovechar su historia, su patrimonio natural, su patrimonio cultural para poder ofertar un producto turístico que sea sistemático y que puedan impulsar otras actividades como puede ser el comercio, como puede ser la agricultura, la ganadería, la artesanía, etc. Entonces, eso es lo que nos muestra la historia. La historia no solamente es una colección de datos curiosos, sino que nos permite interpretar los procesos que se han dado a lo largo del tiempo para entender nuestro presente, nuestra realidad y poder proponer nuevas alternativas. Entonces, en síntesis, creo que el turismo puede ser ese sistema económico que le pueda dar otra vez vitalidad de Tepetlaustoc, pero eso va a depender mucho en función, por un lado, a que los gobiernos ya no solamente se dediquen a hacer dos, tres calles, lo que se conoce como obra pública, sino realmente entren ya de lleno a crear un sistema económico en el cual también la ciudadanía tiene mucho que aportar por medio de la creación de pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias.